¡Gracias! 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 ¡Muy buenísimo aplauso a estos ases de radiación! ¡Alevatemos al castigo este sacacorchos de la patrulla Águila! ¡Alevatemos al castigo esteédolo de área en AFRIC e el Mésgames K hill. la cero dura, esta fantástica manera, así que le dejamos correr, a ver, no levantas 4 a 4, volando en y vertido, para este ser un gran oficio de tres, es un gran de las varias familias, con el Swusper, esta fantástica manera, esta es una muestra grande, darse La patrulla Águila Ya vemos como ha convertido y estamos adentos porque esta es la maniobra conocida por el nombre de Twister de la Patrulla y le vemos a Águila retorciéndose en el cielo de San Javier vamos a darle un fortísimo aplauso para estos tres ases de bailación que completan este Twister de la Patrulla Águila Ahí está el pilón para este imperial Fantasio fortísimo aplauso al camarón de José Martín 6 alabades Ahí tenemos frente a nosotros volando en formación con los águilas 1, 2 y 4 a este número de formación World Vamos a estar atentos porque veremos a la caída de este World esta rocura ¡Fantásica esta la rocura! ¡Fantásica esta la rocura! ¡Fortísimo aplauso! A nuestra querida Y aquí va a la patrulla de la águila Es el águila 6 Ahí lo vemos volando divertido Vamos a salvar Todos desde aquí Al comandante José Martín Escucharemos la voz del líder Esta fantástica Rotura Vamos a preparar las cámaras A ver si adivinamos Donde va cada villano ¡Fueltas! 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 Y al comandante ¡Gracias! 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 20 kilómetros por hora Estas Maturo C101 liderados como decimos por el comandante Miguel Amar Así que vamos a preparar las nuevas para inmortalizar esta bonita imagen que dice España en 3, 2, 1 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuertísimo abrazo! Para nuestra querida y admirada Patrulla de Aguera Nos vemos en este libro en este luke en formación de orgullo Esta patrulla ha pasado más de 100 minutos se realizó más de 500 exhibiciones más que más de 150 ha sido el Estadajero y la patrulla de Aguera supera las 20.000 más de 20.000 millones con récords de 10.01 que sigue volando aquí y un gran 2 builto donde subía José Mora y que hoy en ta con todos ustedes que han presentado nuestros fantásticos pilotos